Ya lo sabes, sígueme en redes, arroba el capitán RD y te hablé de Manny Pérez, que fue reconocido por el consulado dominicano allí en Toronto, Canadá. Él entregó el consulado en nombre del gobierno dominicano al director de cine y también actor principal de la película La Soga 2, que será la ópera prima de Manny, Manny Pérez, reconocido actor dominicano y que este será su primera vez que va a dirigir una película y también él será actor, lo que es su fuerte actor en la actuación. Así que vamos a ver La Soga 2, la ópera prima de Manny, que estará próximamente en cines. Así que en esta edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, esta delegación, este pergamino de reconocimiento fue entregado por el consul, por la consul general Edme Arnault y el vice consul Robinson Rodríguez, quienes en nombre del Estado Dominicano, como dije, del gobierno dominicano, destacaron los aportes del actor para el desarrollo de la industria cinematográfica. Así que el buen amigo Manny Pérez, reconocido por el consulado allá en Toronto, Canadá, por sus aportes dentro del Festival de Cine de Toronto, allá Internacional de Cine de Toronto. Así que el buen amigo Manny, Manny que vengo con cosas buenísimas, duras, la Manny. Tenemos algo pendiente ahí, Manny Pérez, que ha actuado en muchísimas películas. Ustedes vieron el papel de Veneno, de Relámpago Jack, se llama Veneno la película, encarnando a Jack Veneno. Señores, Manny Pérez, tremendo, tremendo papel, y también colado en muchísimas películas más. Manny Pérez, que repito, fue reconocido por el consulado dominicano allá en Toronto, Canadá, en el Festival Internacional de Cine. Let's go! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!